2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola cómo están yo soy la profesora liz y martínez rojas y el día de hoy estamos con los estudiantes de tercero de secundaria hoy hablaremos con relación a los principales puertos productos comercio de esclavos y la piratería presta mucha atención para iniciar el tema recordemos que españa había establecido un circuito comercial entre las nuevas colonias o los nuevos territorios que había invadido bien vamos a mencionar que estos nuevos territorios y la metrópoli se habían establecido un circuito comercial durante el siglo que se desarrolló la invasión del continente americano vamos a mencionar que españa va a controlar casi de manera exclusiva el flujo de mercancías a través de una institución la cual ya la vimos en las anteriores clases que era la casa de contratación de sevilla bien esta institución que se encontraba en españa era la encargada de regular el comercio el comercio que se daba entre españa y las nuevas colonias bien pero con relación a américa también vamos a mencionar que existían varios puertos y existían estos puertos para el control del tráfico de las mercancías algunos de los puertos que el día de hoy conoceremos son por ejemplo el puerto del callao que se encontraba en el perú el puerto de veracruz que se encontraba en méxico el puerto de cartagena en lo que hoy conocemos como colombia también portobelo en panamá estos puertos eran los encargados del control y de lo que va a ser el tráfico de mercancías vamos a mencionar que la ubicación de estos puertos se habían establecido o establecían en todo caso las rutas comerciales terrestres a lo largo de todo el continente americano pero también es importante entender que no sólo estamos hablando de la circulación de minerales los cuales existían en gran cantidad como por ejemplo la plata sino que también existían importantes exportaciones en cuanto al comercio exportaciones de productos agrícolas propios del continente americano existían muchos productos que eran propios de este continente y que habían llamado la atención de los invasores de los españoles por ejemplo la yuca el maíz la papa el camote el chocolate el tabaco los frijoles la palta y también el tomate todos estos productos habían sido de mucho interés por parte de los invasores y había llegado al deleite y a las mesas de muchas familias en europa pero también debemos entender que desde españa se importaban también productos hacia el nuevo continente por ejemplo lo que eran los vinos las uvas el arroz la cebada y el trigo estos productos eran importados de lo que van a ser exclusivamente españa y la corona española había tratado incluso de monopolizar el comercio de estos productos es decir que sean exclusivos de lo que va a ser españa se cultivaban por este sentido en españa y no podían ser cultivados en territorio americano porque porque la exclusividad la tenía españa y de esa manera transportaban estos productos de españa hacia américa otro componente que quiero compartir contigo es que va a existir también el tráfico de esclavos lamentablemente la esclavitud durante el proceso de la invasión va a ser bastante común no solamente en europa sino también en otras regiones bien vamos a mencionar que los esclavos habían sido traídos del áfrica para trabajar en las plantaciones de algodón café o de caña de azúcar en una primera instancia los esclavos habían sido traídos para poder trabajar de manera muy fuerte en lo que eran las minas las minas de posí sin embargo el clima no les favoreció y tuvieron que trasladar a los esclavos a las plantaciones de algodón café y caña de azúcar bien también vamos a conocer sobre la mano de obra importante que eran los esclavos durante esa época de la invasión y vamos a mencionar que este este trabajo que habían realizado en las minas de plata de potosí había también sido reflejado en lo que era la agricultura y en algunas haciendas de todo este nuevo territorio es en estas condiciones que las comunidades de afrodescendientes que tenemos en la actualidad existen no solamente en bolivia tenemos comunidades de afrodescendientes en países como por ejemplo perú brasil colombia o nuestro estado plurinacional de bolivia los hemos adoptado y son parte de nuestro territorio es por eso que en el artículo número 32 de la constitución política del estado plurinacional de bolivia se reconocen los derechos del pueblo afro boliviano y es en estas circunstancias que llegaron durante el proceso de la invasión y se quedaron y el día de hoy forman parte de nuestro estado plurinacional bien hablemos un poco con relación a la plata de potosí en realidad recuerdas en los anteriores temas que hablamos de la inmensa riqueza que había brindado potosí no solamente este territorio no solamente américa sino al mundo bien la plata de potosí había circulado tanto en el continente americano como en los mercados asiáticos y además de eso entre los propios reinos de los estados europeos y esta plata de potosí e incluso había servido para financiar la trata de esclavos es decir la compra y la venta de los esclavos recuerdas del anterior tema que estábamos hablando con relación a que había pasado el destino de la plata de potosí recuerdas que habíamos estado hablando también que méxico se había también extraído la plata y que habían servido para la fabricación de las monedas que se habían encontrado británicas y en el caso de la plata de potosí que el destino había sido en el caso de francia italia españa bien entonces también recordemos que la plata había sido también utilizada para la compra de esclavos vamos a mencionar que existían una gran cantidad de mercaderías que circulaban por los océanos y también esto va a dar pie a la aparición de la piratería si de los piratas vamos a también recordar que aunque también fueron incluso los mismos estados europeos quienes habían fomentado algunas actividades de asalto a las flotas y a las mercancías vamos a mencionar que la piratería se había visto muy común es decir asaltar los barcos para obtener las riquezas que eran transportadas de este nuevo territorio de lo que es avia y ala hacia lo que va a hacer el estado europeo es por eso que era muy común en esa época los piratas y contra eso también tenía que luchar lo que era la corona española el tiempo de esta clase ha concluido pero me despido siempre recomendándote que revises tu texto del ministerio de educación hasta la siguiente clase 2021 año por la recuperación del derecho a la educación el uso del barbijo es obligatorio úsalo correctamente cuídate y cuida a los demás